Buen susto nos diste, Peter. Bien dicen que hierba mala nunca muere. Fue un desmayo, nada más. ¡Ay, Peter, para rato, sí, señor! Sí. Bueno, me retiro a mi habitación, permiso. Ah, Peter, no te había contado. Estamos pensando mudarnos. Esta casa me trae malos recuerdos. Muchas decisiones erradas he tomado aquí. Lo que usted decida, madame, estará muy bien. Si te vuelves a sentir mal, avísame. Aunque sea de madrugada, Peter. No hace falta, madame. Estoy en perfecto estado. Ah, estás en perfecto estado. Prepárame un café, entonces. ¡Oye! Sí. ¿Cuántas cucarachas? Digo, ¿cuántas cucharadas de azúcar quiere? Dos. Dos puñetes te voy a meter. Diego, háztelo tú. Peter acaba de salir de la clínica. ¡Ay, es una bromita, amor, Peter! Déjame ser como soy. Si la vida es una sola. Aquí las palabras sobran. ¿El anillo? ¿Dónde está el anillo? ¿Dónde está el anillo? Debe estar por acá. A ver. A ver. ¿Qué pasa? Ay, ya lo encontré. Ay. Eso me pasa. ¿Por qué deboran tan alto? Ya sé dónde vamos a vivir. Oh. Vive como mereces en la urbanización más exclusiva de Lima. Solo para gente bien, que busca un hogar y una vida excepcionales. Porque el lujo y la felicidad están indesolublemente unidos. Eso es perfecto para nosotros. Déjame ser como soy. Si la vida es una sola. Aquí las... No vayas a abrir los ojos. No me hagas trampa. Ay. ¿Por aquí, por aquí, por aquí? ¿Por dónde? ¿Por aquí, por aquí? ¿Ya puedo abrir los ojos? No, no seas impaciente. Ven por acá, ven por acá. Ay, qué emoción. Por aquí, por aquí. ¿Ah? Francesca Maldini. Bienvenida a nuestro nuevo hogar. Abre los ojos. Ay, qué linda. Ay, qué hermosa, mi amor. Me encanta. Sabía, sabía que te iba a encantar. Es bellísima. La casa perfecta para nuestro amor. Parrilla de lujo. Piscina temperada. Finos acabados. Hasta el pasto huele rico. Ay, es tal como lo soñé. Vamos a ser muy felices aquí, mi amor. Es lo que nos merecemos, mi Frank. Me siento como una chiquilla. Y que somos dos jovencitos en nuestra luna de pino. Pero eso es lo que somos, mira. No. Estoy en otra etapa. Estás en etapa de disfrutar lo que mereces. Porque no te conocía antes. África. Gracias para ver. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina